En esta lección, esta cuarta lección y última de este segundo bloque, vamos a analizar, después de ya haber fijado cuál es el concepto de violencia de género que establece la ley 1.2004, vamos a ver cuál ha sido la evolución que ha habido hasta precisamente la ley que acuñó la violencia de género en nuestro estado. Y vamos a ver también cuál es el esquema de delitos que queda a partir de la ley integral. Bien, el origen de violencia de género, de pareja, se haya o imbricado está en el delito de violencias habituales que castigó el legislador por primera vez en nuestro derecho penal en el año 1989. Textualmente, para que veáis qué diferencia hay entre aquello que empezó y se gestó con la ley de 1989 a lo que ahora recoge el tipo del artículo 173.2, que es el que recoge el delito de violencia doméstica, cómo ha evolucionado uno respecto al otro. ¿Por qué? Pues porque el legislador empezó a castigar una conducta clara que eran las agresiones que se cometían en el ámbito conyugal o las agresiones que se cometían en el ámbito de la familia respecto de padres a hijos y la evolución en lo que ha hecho el legislador español en lo que ha hecho a lo largo del tiempo, desde 1989 hasta el año en el que estamos, ha sido ampliar las paredes de los sujetos, de las conductas que se han de entender como violencia doméstica. Se ha ido haciendo cada vez más grande. Tal es así que cuando uno lee el artículo 173.2 y ve la lista de sujetos que están dentro del precepto, pues realmente se queda un poco asustado, por decirlo de alguna forma, más si tiene que estudiarlo, trabajarlo o es alguna persona que va a opositar, por ejemplo. Pero bueno, es un concepto, es curiosa la evolución, cómo se ha modificado tanto la violencia doméstica de género en nuestro país y cómo se ha ampliado lo que se ha de entender por ella. Bien, decía el artículo 425 del Código Penal del 89 que el que habitualmente y con cualquier fin ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que estuviera unida con la relación de afectividad, así como los hijos sujetos a la patria potestad o pupilo menor o incapaz, sometido a la tutela o guarda de hecho, será castigado con la pena de arresto mayor. Bien, los elementos del tipo penal estaban claros, los sujetos, sólo los cónyuges y las parejas de hechos y también los hijos y los pupilos respecto a sus padres. Un elemento clave, la habitualidad y otro elemento clave, la violencia física. Esto es lo que el legislador empezó a querer castigar. Violencia física, habitualidad, pareja o cónyuges o uniones de hecho, no pareja, cónyuges o uniones de hecho y violencia de padres a hijos. ¿Por qué se hizo este delito? ¿Por qué nació? Pues por una razón sencilla. El legislador vio que cuando las agresiones se cometían continuamente, agresiones pequeñas dentro del ámbito familiar, aplicar un concurso de delitos leves o de faltas en ese momento no cubría todo el desvalor de la conducta de lo que suponía estar en el ámbito familiar sufriendo constantemente pequeñas agresiones, ya fuera por parte del hijo, por parte de la mujer o por parte del marido. Bien, por eso introduce un delito donde dice, cuando lo haga habitualmente, yo no voy a castigarlo por concurso, sino que lo voy a hacer un delito y lo voy a castigar más. ¿Qué pasaba con el resto de delitos? Bueno, pues el resto de delitos que se cometían dentro del ámbito familiar, que no eran violencia física o que no se cometían con habitualidad o que no se cometían entre estos sujetos, se castigaban por la conducta que fuera, amenazas, injurias, etc., con un agravante que era el agravante de parentesco del artículo 23 que sigue nuestro Código Penal. El Código Penal del 95, el llamado Código Penal de la Democracia, modificó el precepto aumentando la pena del delito, también en el ámbito de sujetos incluidos en el mismo, dando cabida a los ascendientes y a los hijos del otro cónyugo conviviente. El delito sigue ubicado, esto es importante dentro de las lesiones, es muy importante saber cuál es el bien jurídico protegido en cada delito, pues bien, para el legislador penal de 1995 y de 1989, lo que se estaba protegiendo dentro de este delito de violencias habituales eran las lesiones, era la salud, perdonadme, era la salud. Y también introdujo una cláusula concursal, la reforma del Código Penal por ley 14 barra 1999, fue muy importante en su momento porque añadió al precepto o al delito de violencias habituales en ámbito familiar, junto a la violencia física, también la violencia psíquica, y también introdujo más sujetos en el sentido de abarcar el precepto a los excónyuges o exparejas de hecho, como hemos visto anteriormente. Además aclaró la cláusula concursal, la cláusula concursal lo que viene a decir es que cuando las violencias se cometen de forma habitual en el ámbito familiar, castigo por el delito del 153 en su momento, o del 425 o del ahora 173.2, pero también castigo por todos los actos en concurso que hayan configurado esa violencia habitual. Bien, y también introdujo notas definitorias para entender la habitualidad porque no se estaba aplicando casi el delito, no se aplicaba la violencia habitual porque les daba miedo a infringir el principio de non vis in idem. Bien, la reforma llevada a cabo por la ley 11 barra 2003 es muy importante porque el legislador dice, vale, bien, el bien jurídico protegido no es la salud solamente en estos delitos, sino que es la integridad moral de la persona. Hay que sacarlo del título de las lesiones y llevarlo al título octavo de los delitos contra la integridad moral y así lo hace. Amplía a los sujetos nuevamente, ahora a las parejas o exparejas aún sin convivencia, y también es importante, amplía el ámbito de protección del precepto a sujetos que no están ni en el ámbito familiar, que ya exceden a las paredes del hogar, que se da cuando se incluya a las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidos a custodia en centros públicos o privados. Así como, dice una cláusula última, se cometa la violencia sobre cualquier persona integrada en el núcleo de convivencia familiar del autor. De manera que la violencia doméstica ya no es solamente violencia familiar, sino también podríamos decir cuasi familiar, la que puede cometerse, por ejemplo, en una residencia de ancianos. Bien, incluye por vez primera un tipo penal específico de maltrato ocasional. Esto es la clave del 2003, lo que hace. Lo que he comentado antes, que la primera agresión, este empujón, está bofetada, el legislador dice, ya no va a ser falta. Dado que se comete en el ámbito familiar, de falta nada, esto es delito. Y lo pasa al libro de los delitos. Y finalmente, ya esta reforma, para atender ahora la regulación actual, añade las cuatro agravantes que existen en violencia de género, que son que los delitos se hayan cometido en el domicilio de la víctima o domicilio común, que se hayan cometido en presencia de menores, que se hayan cometido quebrantando una norma o que se hayan cometido usando armas. Vale, la ley 1 barra 2004 es la que introduce en nuestro código penal los delitos de violencia de género, estos tipos de género específicos que hemos visto. Y lo que hace es llevar la conversión de faltas en delito desde las lesiones, también a las amenazas y a las coacciones y a las lesiones graves del 148.4. Se crean, por tanto, como hemos visto, los delitos específicos de violencia de género, que son los que comete el hombre sobre su pareja sentimental mujer, en el artículo 153.1 se convierte en delito la falta de lesión, de maltrato o de menoscabo psíquico, en el 171.4 las amenazas leves, en el 172.2 las coacciones leves, en el 148.4 las lesiones graves. Amenazar es intimidar, coaccionar es más que intimidar, es ejercer violencia para impedir que el otro haga algo, para obligarle a hacer algo. Lesionar, sabéis, más o menos comúnmente, que es atacar contra el bien jurídico salud, de cualquier modo, y lesiones graves son las que contempla el artículo 148.4, que las agrava precisamente porque se cometen en este ámbito familiar. Bien, entonces tenemos, para que entendáis el esquema de los delitos de violencia doméstica y de género, unos delitos que son específicamente, o que son género específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando aparece la ley 1.2004, se castigan de forma diferenciada las agresiones, las lesiones, las amenazas, las coacciones y las... a ver, lesiones, coacciones, amenazas y lesiones graves, se castigan más cuando el hombre las comete sobre la mujer que cuando la mujer las comete sobre el hombre. La ley 1.2004 separa estos dos castigos. Por eso, junto al artículo 153.1, que castiga las lesiones del hombre sobre la mujer, está el 153.2, que castiga con menos pena las lesiones de la mujer contra el hombre. Cuando digo de la mujer, es del resto de sujetos del artículo 173.2, que son los que engloban la violencia doméstica. Puede ser el hijo, puede ser el padre, puede ser la madre. Aquí los sujetos son muchos más. Y lo que tenéis que entender es que con la violencia doméstica, ya en 1989, y con la ley 1.2004, el legislador ha decidido agravar todas las conductas que se llevan a cabo en el ámbito doméstico. Pero es verdad que las que se cometen por el hombre pareja sentimental respecto a la mujer, pareja sentimental las quiere agravar más. No es que los otros supuestos no estén agravados, es que los agrava más. Pero están agravados todos los de la violencia doméstica y todas las agresiones que se producen en las relaciones que contempla el artículo 173.2, que son las que marcan los sujetos de la violencia doméstica. Entonces, tenemos delitos de violencia de género, delitos de violencia doméstica separados de los de género, a partir de la ley 1.2004, y luego junto a ellos dos tenemos otros delitos, que podríamos llamar de violencia doméstica general, que son aquellos en los cuales el legislador o la ley 1.2004 no ha entrado. Y por tanto, se van a castigar igual, tanto si los comete el hombre sobre la mujer pareja, que si los comete la mujer pareja sobre el hombre pareja. Son la violencia doméstica habitual, precisamente el artículo 173.2, el quebrantamiento del 468.2 y las injurias o vejaciones leves del 622, que ahora se han incorporado al libro de los delitos. Bien, junto a todos estos, hay que distinguir el resto de delitos que no han sido tocados por la ley 1.2004 y que podrían ser la agresión sexual, las detenciones ilegales, delitos muy graves, el homicidio. Para ellos no hay tipos específicos. Sin embargo, si se cometen dentro del ámbito familiar, del ámbito conyugal, se pueden agravar, mejor decir, del ámbito conyugal, se pueden agravar, o sea, castigar, por ejemplo, una violación o un secuestro con la agravante de parentesco del artículo 23. Y eso denotaría o cubriría el mayor desvalor de esta conducta. Ya termino, porque ya os he anunciado el esquema de delitos que están configurados de la siguiente forma, como os he comentado, delitos género específicos, delitos de violencia doméstica y delitos de violencia doméstica y de género que no distinguen y que castigan de igual forma en el Código Penal. Esto sería el esquema de todos los delitos del ámbito o de que se cometen dentro del ámbito familiar. ¿Vale? Para terminar, después de haber analizado el esquema de delitos, cómo ha quedado este esquema de delitos después de la ley 1 barra 2004 en el panorama jurídico penal, quisiera incidir en las relaciones que contempla el artículo 133.2 y que son las relaciones del ámbito familiar, doméstico o cuasifamiliar. Estas relaciones serían la relación conyugal, cónyuges, la relación de afectividad análoga a la conyugal que hace referencia a las parejas de hecho, la relación de afectividad análoga a la conyugal aún sin convivencia que recoge a los novios o a los amantes, por ejemplo, la relación paterno-filial en un sentido amplio, hacia abajo de abuelos a nietos, de padres a hijos o hacia arriba, de nietos a abuelos, de hijos a padres. La relación de tutela o de guarda asimilada a la paterno-filial, esto es la que se comete sobre los menores o incapaces por sus tutores, por sus curadores, etc. La relación fraternal, es decir, la de los hermanos y finalmente la relación que se establece entre personas especialmente vulnerables respecto a los custodios o guardadores en centros públicos o privados, por ejemplo, residencias de ancianos, hospitales y centros de menores. Por último, el artículo 173.2 termina con una cláusula así residual o amplia que dice la relación por la que la víctima pueda encontrarse integrada en el núcleo de convivencia del autor. Es decir, aquí también tienen cabida dentro de la violencia grabada del 173.2 de las violencias habituales en el ámbito familiar, pues supuestos como agresiones cometidas sobre sobrinos o otros familiares o incluso estudiantes, no sé, de Erasmus que están mucho tiempo viviendo en la casa, podrían intentar si hubiera violencia habitual cometida sobre ellos aludir que merecen esta protección especializada que les brinda el delito de violencia doméstica habitual del 173.2. ¿Por qué hago tanto alusión a los sujetos? Pues porque de aquí, de todos estos sujetos, la ley 1.2004 dice, vale, yo extraigo a la relación de pareja horizontal, es decir, conyugal y relación de afectividad análoga a la conyugal aún sin convivencia, esas tres primeras esas tres primeras esos tres primeros supuestos son los que el legislador ha decidido ha decidido tipificar o denominar como supuestos de violencia de género, solo los del ámbito conyugal. Todo lo demás es violencia doméstica, aunque a mí me gusta más decir violencia familiar, porque es más clarificador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!